El día comienza y ahora se encuentra en su casa Sola y triste, desesperada, vive una panacea, se ha puesto su máscara Solo no importa sentirse amada, y a unas veces, si comer fuera de carne al mar El día de aquella, yo ya alimenté, tu amor Ella se levanta, prepara el desayuno, lleva el fruto lejos de casa Ella continúa viviendo y fingiendo, así es el universo de ahora Querida pequeña, tu mente naste de ficción El día comienza, que ahora se encuentra en su casa Se maquilla, sobre la cara, yo me viajará, voy con el vaca Los ojos, pierden los ojos, tu sonrisa, tu paz, la infancia, tu amor Querida pequeña, te liberará, la verdad El día comienza, cuando la noche acaba Me viajará, el día comienza, no sé si no Bueno Casi todo Él ya comienza El universo de ahora Él ya comienza El universo de ahora